Senador Botello Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos a favor. Desde luego, como lo he comentado siempre, en el PAN estamos por la dignidad de la persona, estamos por un salario digno y estamos también por prestaciones dignas y por eso estaremos acompañando este dictamen que se nos presenta. Sin embargo, hay que recordar que le estamos dando una carga adicional al Seguro Social, una carga enorme al Seguro Social, insabi, trabajadores independientes, trabajadoras domésticas, etcétera. Tenemos que estar mejorando nuestra legislación, pero no para dar más carga, sino también ver de qué manera vamos a poderle darle sustento a esta gran institución del Estado mexicano, que es el IMSS, que de verdad ya no puede con tanta carga que le estamos dando. Insistiría que vamos a ir a favor por los trabajadores, por la dignidad de ellos, que además también incluso en el mismo dictamen se establece cómo han crecido los trabajadores independientes. ¿Por qué? ¿Son trabajadores independientes o son trabajadores que en todo caso están en la informalidad? Porque uno de los requisitos que les pedimos ciertamente están en el RFC, pero no estar al corriente en los impuestos, que también es una situación que hay que ver. Si pido derechos, tengo que cumplir las obligaciones. Por eso hay que transitar en cómo perfeccionar nuestro andamiaje jurídico para que si pido derechos, también haya cumplido con mis obligaciones, pero en este momento estaré votando a favor de este dictamen que se nos presenta. Muchas gracias.